Soy salvaguardia de la sociedad, soy policía de seguridad, un polizonte por este coté, y por aquí ya lo ve usted, con esta mano sostengo el bastón, Este adoquín de mi ciudad, de mi tierra, de Barcelona, representa la amenaza al Estado de Derecho. El fascismo tiene la idea de unidad, autoridad y sustitución de las luchas entre las clases por la idea de cooperación. ¡Suscríbete al canal!